¿Qué es el Poder Legislativo? Que hoy tiene el sistema educativo, esto va a ser planteado por los distintos integrantes de la comunidad, lo van a plantear los docentes, lo van a plantear los no docentes, lo van a plantear las mismas entidades sindicales, por lo que entendemos que el día 11 de septiembre la Cámara de Diputados va a estar recibiendo una serie de conclusiones, pero que muchas de ellas van a tener que ver con modificación de leyes, que hoy están vigentes, pero obviamente han quedado desactualizados o no están teniendo en cuenta muchas situaciones que hoy se viven dentro del sistema educativo. Acompañando, colaborando desde la Comisión de Educación que pertenecía el año anterior y espero estar este año también, ver el reglamento, coordinar, a ver cómo se va a implementar el Congreso Pedagógico en toda la provincia, porque el 26 están iniciando y creo que el 27 ya empieza el Congreso en cada institución. La reunión de hoy es para que se cierre el reglamento, pero que sí que estén en todas las escuelas y que los directores puedan saber de qué se trata y que espero que sea bueno para los docentes. Me parece fundamental, no podemos no estar presentes, además cuando nosotros desde nuestro bloque hemos trabajado toda la temática que nos parece central, que es central, que es la educación, así que cómo no estar acá y además acá estamos viendo la importancia de la discusión en la diversidad, y acá se trajo desde el gobierno provincial cuando da la directiva de la creación de este Congreso Pedagógico, lo plantea así, para rediscutir todo y eso tiene una importancia muy grande en el momento en el que estamos viviendo a nivel mundial, nacional y provincial, porque bueno, los cambios son muchísimos y deben ser incorporados a la educación desde todo punto de vista, desde la estructura misma del funcionamiento para los docentes y también para los alumnos y los contenidos, porque bueno, el tiempo pasa y las cosas van cambiando y todo eso debe ser incorporado, analizado, incorporado, pero siempre en la diversidad absoluta y con el respeto a las distintas miradas. Gracias.